Cuerdas y corazones resonaron en el concierto que ofrecieron la Camerata Romeo y el arpista y violinista paraguayo Carlos Reyes en este cubadisco. Solo elogios podríamos conferir a tal presentación y les aseguro serían un sinnúmero de ellos, pero la excelente acogida del público en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís y el reconocimiento otorgado por el presidente de la Feria del Disco hablan por sí mismos. Con merecidas palabras, Ciro Menemeli se entregó uno de los premios internacionales al artista extranjero mientras le concedía otro de honor a Zenaida Romeo, directora de la agrupación femenina. Ha sido una sorpresa, no lo esperaba, es todo un honor y espero seguir trabajando para seguir mereciéndolo. Wow, yo quería que eran bromas primero cuando me dijeron porque no sabía que iban a alistar el disco y ha sido un honor. En la noche escuchamos un repertorio paraguayo y latinoamericano con arreglos especialmente compuestos para la ocasión que nos posibilitó disfrutar del virtuosismo del invitado. Es un virtuoso de la escuela, un virtuoso del arpa, un virtuoso de la guitarra, un virtuoso del violín. Y ha dado como clases de música a todo el mundo porque en lo que uno solamente pues tiene objeto de su trabajo, un solo instrumento, él domina muchísimo. Entonces es como si la música fuera él mismo. Carlos Reyes, que según sus palabras comenzó los estudios de violín a los tres años y medio y el arpa, como buen paraguayo la traía en la sangre, está agradecido por la invitación realizada y espera regresar próximamente a nuestro país. Al festival de jazz queremos venir con el grupo. Con la popular Guantanamera concluyó el concierto, uno de los últimos que ofrecerá el cubadisco en esta edición. Billy Bell Power, el sistema informativo de la televisión cubana.